No se va a subir ahí Jerónimo Ven, venga del papá Venga, venga con los niños, venga ¿Quieres llamarlo eso? Baile, baile, eso, baile Baile pues Sueltalo, sueltalo muy bien Venga pues, venga Venga Jerónimo Niño ve Baile, baile, baile Jerónimo, mira Niño, mira, mira la pelota Y enseguida el grano Súbala pa' que retumba el bajo Lo de Mario, tú sabes Siempre en paz Siempre en la paz Siempre en la mejor el brazo Y enseguida el grano Oh, mamá Tíame, tíame 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 Gracias.